Todo lo que pasó en Perú y todo lo que pasó hoy en una conferencia de prensa que deja muchísimo que desear, Marcelo. Sí, y más breve de lo habitual, un poco de ganas de responder, te diría yo, de Ricardo Careca. De hecho, ya parte con la primera consulta cuando le dicen, bueno, si no gana este partido, prácticamente una despedida. No quiero hablar de eso. Sí, entonces, bueno, ya parte así, ya la actitud, la nota. Bueno, esta selección chilena que viajó inmediatamente después del partido en Lima, dos horas se demoraron en salir del camarín. Eso es porque generalmente cuando los equipos viajan en charter, cenan en el vestuario. Yo me imagino que en algún ladito, en alguna otra sala, porque no creo que vayan a cenar ahí donde mismo, claro, se cambiaron y se vistieron. O sea, pero tienen que ir a algún ladito para poder comer y para poder cenar. Y una vez que ya se ducharon, se cenaron, sale todo el plantel, más o menos estuvieron dos horas al interior del vestuario. Y eso es porque ya les avisan hoy, está todo listo para salir al aeropuerto y el charter y el avión está con la autorización para poder despegar. Entonces, acortan los tiempos en el vestuario y más o menos fueron dos horas aproximadamente en que termina el partido, a lo que salen los futbolistas. Y de ahí inmediatamente acá Pinto Urán a descanso, de ahí se suma Mauricio Isla, se libera Felipe Loyola. Ayer hubo conferencia de prensa de Gabriel Suazo, ayer ya comenzó a preparar el equipo pensando en este partido con Venezuela con la novedad de Fabián Ormazábal como lateral derecho. Que era el dos, ¿no? Es decir, el uno es Loyola, el dos es Ormazábal y el tres viene siendo Mauricio Isla. Pero claro, como ha sido cambiante el técnico Ricardo Gareca, podría perfectamente Mauricio Isla haber ingresado inmediatamente como titular, pero no. Confía, me parece, en el lateral derecho de la Universidad de Chile porque hoy día repitió otra vez en la oncena titular Fabián Ormazábal y faltando el entrenamiento de hoy, hoy por la tarde. Yo tenía que mañana también puede hacer algunos movimientos, recordemos que previo al partido con Brasil el día jueves por la mañana, el partido era jueves en la noche, a Soma Esteban Pávez. Entonces, me parece que donde más ha cambiado, donde más ha hecho modificaciones es cuando juega de local, que fue con Bolivia, cuando en el último entrenamiento aparece Brereton, cuando es con la selección de Brasil, donde aparece Esteban Pávez. Y vamos a ver si es que mueve el equipo en estos dos entrenamientos que le van quedando en esta práctica y media, digamos, porque mañana va a ser obviamente muy, muy suave por el tema de que se juega en la noche el partido contra el seleccionado venezolano. Pero bueno, vamos a la conferencia de prensa, lo que dijo Ricardo Gareca hoy a las 12 horas con 30 minutos, esta rueda de prensa en la sede de la NFP. Y las primeras consultas tienen que ver un poco con la final que se juega mañana, no es una final, una verdadera final, así como lo fue contra Perú. Esto también está obligado a ganar tres puntos para mantener viva una pequeña ilusión para poder llegar al repechaje. Y sobre este partido, esta final, el carácter de final, lo respondió Ricardo Gareca. Estamos muy bien, la verdad que yo veo el clima y bueno, en cuanto a nosotros, vamos a enfrentar a una selección que está muy bien anímicamente, que está atravesando un momento muy bueno y que está luchando por primera vez en su historia de poder meterse en un mundial. O sea que va a haber un clima de parte de ellos muy optimista, como lo están mostrando. Pero bueno, lógicamente nosotros tenemos expectativa de poder empezar a mejorar, así que bueno, creo que va a ser un partido intenso, difícil para ambas selecciones. Ojalá que nosotros podamos sacar el mejor resultado, ¿no? Estamos bien, el grupo está bien, nosotros estamos bien y lo único que contemplo es la posibilidad de poder ganar. No veo más allá de todo eso. Después cualquier otro escenario que se presente llegará el momento para analizarlo, pero hoy por hoy yo lo único que puedo contestarles a ustedes es una mentalidad positiva que tenemos para enfrentar a Venezuela. Es lo único que me interesa a mí en este momento cargarme de esa energía, nada más. A ver, hay varios puntos en esta respuesta. Primero, qué bueno que en la interna, que anímicamente estén bien. Al menos eso es lo que dice Ricardo Gareca. Después hace cuánto que él tiene la expectativa de ganar y todavía no se consigue un resultado. Yo siento que estas declaraciones se contradicen con lo que uno ve en el campo de juego, se contradice con su propia actitud en la conferencia de prensa. No lo digo solo por aquellas respuestas o preguntas que no quiso contestar, sino también lo digo por algo que estábamos comentando por el micrófono, por la actitud, por el lenguaje no verbal, brazos cruzados, más o menos echados en la silla. Entonces esas son cosas que, claro, tú puedes decir que estás bien, pero tienes que decirlo y parecerlo. Porque yo de verdad no siento que él esté bien con la selección chilena en estos momentos, más allá de lo que se está viviendo futbolísticamente. Supolísticamente siento que anímicamente él no está comprometido con la selección. Y esto es una sensación, no es información, es una sensación que a mí me queda después de escucharlo y de verlo. Sí, a mí en el único momento de la conferencia que me dio cierta... Ay, ¿cómo decirlo? Que estaba hablando en serio, ¿no? Que estaba hablando... La verdad es cuando en la primera pregunta le dicen si es que perder contra Venezuela podría hacer que pierda el cargo o algo así, si tenía noción. Dijo, yo soy bien consciente de todo lo que pasa. Fue una respuesta muy breve, pero me pareció que ahí sí por lo menos fue honesto, que ahí sí entendía más o menos la situación. Después ya todas estas frases, lo que decís tú... Bueno, sí. Insisto, no es criticarlo por cómo se sienta ni nada. Son, lo hemos dicho previamente, axiomas de la comunicación no verbal que uno expresa cuando no está cómodo, cuando uno no se siente bien, a diferencia de las palabras. Es muy fácil decir algo cuando tú efectivamente no lo sientes y me parece que no proyecta aquello Ricardo Gareca. Y el ambiente en el plantel ha estado bueno todo este tiempo, todo este año. Nos interesa lo táctico, nos interesa lo futbolístico. Y ahí es donde está el debe y ahí tampoco responde Ricardo Gareca. Y aparte, ¿cómo nos va a parecer sincero a ti o a cualquiera que él diga, no, nosotros estamos bien, estamos muy bien? ¿Todas las respuestas dijo eso? O lo poco que dijo, la verdad, porque fueron respuestas súper escuetas. Acá me imagino que se juntaron varias frases como para armar algo relativamente decente, digamos, para que escuchemos y analicemos. Pero la verdad es que en esta misma mesa estaba Gonzalo Jara y los dos reparamos precisamente en ese detalle del tema no verbal en la conferencia anterior. O sea, ya viene hace un par de semanas, digamos, con esta incomodidad evidente, no solamente acortando los minutos de su conferencia de prensa, que eso ya es un hecho sobre la causa, no sé. Yo recuerdo en su minuto la conferencia de Bielsa, inigualables por cierto, más de una hora de ponencia. Era impresionante, era un análisis ya... 15 minutos en una pregunta. Solamente estoy poniendo, obviamente, el caso más opuesto a esta situación, pero la verdad es que una conferencia de un entrenador promedia media hora o más por la cantidad de preguntas. Entonces, de verdad que dice mucho estos 10 minutos. Y también dice mucho, y en eso quiero mencionárselo a Marcelo y An en Pinto Durán, porque tú hablaste, no sé en qué programa del canal se me va en este minuto, pero dijiste que algún dirigente de la ANFP, lo escuchaste decir a la pasada en el fondo, que para ellos también había una especie de mensaje encubierto, no solamente en esta postura evidente en la conferencia de prensa, sino también en la forma como le enfrenta el partido frente a Perú. O sea, sí, sí, yo puedo decir que sí, efectivamente, está toda la directiva de la ANFP. Había molestia, había molestia por cómo fue el partido, por quizás las pocas ganas de triunfar en el compromiso. Eso es un poco lo que a mí sí me dio a entender. Yo pude bajar de la zona de la conferencia de prensa que queda tras la tribuna de prensa que hay en el estadio mismo. O sea, la conferencia, tú sales de la conferencia hasta el estadio. Y para la zona mixta hay que bajar varios pisos en una especie de caracol. Y ahí sí, me topé con dirigentes de ANFP que iban bastante molestos, muy molestos, muy molestos por la poca hambre de poder ganar el partido. Así que bueno, es un poco lo que, la sensación que les dejó, nos dejó a todos este compromiso con la selección peruana, a pesar de las nueve ocasiones de gol que dijo Ricardo Gareca en la conferencia de prensa, lo que sí, lo que sí es que decir que Chile llegó más que Uruguay, por ejemplo, que fue el último en visitar a la selección peruana. Es verdad, las estadísticas están ahí. Tuvo más llegadas que la selección uruguaya, de Bielsa. Pero, claro, no se pudo ganar el partido, Chile estaba obligado a ganar, Uruguay sí perdía, nada, lo mismo sigue ahí estando arriba, a diez puntos de quedar eliminado. Así que no hay problema para los... No, ahora que sacaron tres más, así que tienen diecinueve. No, porque... Pierden un partido de lo mismo, pero bueno. A lo concreto es que Chile... Sí, perdón, es que tú que estabas ahí en conferencia, a mí lo que me parece... A ver, con todo el respeto, yo creo que Gareca está esperando que ya sea miércoles, ya chao, no quiero más. Lo veo aburridísimo, aburridísimo. Mañana a las nueve y media. Quizás debe tener pasaje para irse mañana a diez de la noche, once de la noche. Yo, lo que yo veo, Marce, insisto, esto es netamente interpretación propia, no quiere más. Marce, ¿ves lo mismo que yo? Se le cortó. Ah, espérate, ahí me volvió el retorno. Ahí sí, ya. Yo coincido, y yo lo hubiese preguntado... Ah, pero tampoco había... ¿Dónde está el Gareca que llegó? Tal cual. El de la imagen, con la maleta. ¿Dónde está ese Ricardo Gareca? Con actitud. Que llegó imponente. Sí, pues con los anteojos. Con la actitud, al aeropuerto. ¿Dónde está? Sí, no, no, está bien sumergido debajo de esta capa de influencia, porque de verdad para mí esa es la palabra que más representa la conferencia que vi hoy día. Y la actitud que ha demostrado el entrenador también como un... Yo siento hasta un poquito de burla en su respuesta, de verdad que sí. Encuentro que hay un tono de ironía, como hay incomodidad. Todo eso reunido en una persona que claramente no está cómoda, no está satisfecha, no está efectivamente comprometida, creo yo. Y acá me hago cargo 100% de las palabras con el proyecto deportivo de la selección chilena. Siento que hay mucho de, como dice Marcelo recién, digamos de que pase el tiempo rápido, de que Chile, no sé, para las pretensiones de la NFP, porque esto ya se publicó hace algunos, un par de meses, entiendo en el Mercurio, Chile que matemáticamente eliminado, porque de esa manera también la NFP se libera de un pago que no es poco, digamos, de la indemnización del entrenador. Así es que creo que en ese sentido las partes, sin hablar, hablan igual. Tanto la NFP, como la federación, como el cuerpo técnico. De matemáticamente posibilidades, yo creo que... Eso va a ser la penúltima fecha. Por eso, o sea, yo creo que matemáticamente hablando, posibilidades Chile va a tener hasta lo último. No, tres, cuatro fechas antes puede darse. No, pero falta. Hay que ir viendo los resultados, pero tres, cuatro fechas. Con seis puntos, si nos mantenemos los seis puntos, yo creo que se dará antes. No, totalmente, totalmente, sí. Además, por ejemplo, ahora esta fecha juega Bolivia, que está fuera de la clasificación contra Paraguay de local. De local, es el detalle. Por más que Paraguay viene muy bien, los cuatro mil y tanto metros sobre el nivel del mar, pegan fuerte. Bueno, Alfaro lo dijo. Digo, yo habría, o sea, si me ponían el papel ganarle a Argentina o a Bolivia, yo prefería ganarle a Bolivia porque es un rival directo. El otro, claro, te da prestigio, te da un montón de cosas, pero no nos quedemos con esto, que fue una muy buena actuación porque en el alto nos pueden pegar un palo en la cabeza. Sí, es verdad. Por eso, ¿se acuerdan? La semana pasada se los mencioné que Bolivia también hizo a las veces de dejar a varios jugadores que están convocados entrenando en La Paz porque dijeron aquí que se queden tranquilitos, no nos vamos a molestar, cosas de prepararnos para Paraguay. Sí, eran 10, 12 jugadores. Sí, no se dejaron bastante porque con poco 30. Entonces se podían llevar más jugadores, se podían llevar más, ¿no? No, ¿sabes qué? Porque como acá se bajan cinco, ya mandó. Eso de verdad es raro. Es rarísimo, de las cosas más extrañas, porque que se bajen cuatro jugadores, ya sin contar el quinto, digamos que se bajó un poquito antes, y aún considerando lo que decía Marcelo la semana pasada, los jugadores que estaban a punto de quedar suspendidos y que en esta ocasión lo oyó la recibe esa amarilla, de verdad, y da unita, innecesaria la amarilla, pero bueno, ya la recibe a fines del primer tiempo, o sea, ¿por qué no tenías ya entrenando a un jugador en la posibilidad de que tu lateral derecho titular quedase suspendido? De verdad que no, es que es una sumatoria casi interminable de situaciones en las que uno podría hacer una lista, es decir, no lo entiendo a este señor, derechamente no lo entiendo, hay muchas cosas que no entienden. Te creo San Paoli 2014, 2015, que usaba 13, 14 jugadores, no usaba más que eso. Claro. Pero en este momento, que no ha logrado nada, es inaudito don Marce. Perdón, Marce, también habla en un momento, ya que estamos hablando de los jugadores que llama en cuanto a urgencia, y qué sé yo, le pregunto por el tema de Mauricio Isla, que pasa de ser capitán, han desercitado, después lo llaman de urgencia, caso Vidal, Vidal lo llama, pero no lo llama desde el inicio de esta nómina. Estoy hablando solo de los partidos Perú-Venezuela, no estoy hablando del inicio de su era, digamos, de Ricardo Gareca, sino que lo llama como emergencia, y viene a ser capitán. Y también ahí, como que, él responde, sí, aquí saca a Claudio Bravo de por medio, que finalmente el que tiene trayectoria, habla de la capitanía, ¿no? Claro, el que tiene trayectoria llega a la capitanía, pero no responde el fondo de la pregunta. Sí, 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 comienza a hablar de la capitanía. Y ahora, por ejemplo, en relación a lo que ustedes decían, de que no llamó a más jugadores, por ejemplo, el parado de equipo, y está el equipo alternativo, digamos, que cualquiera de los dos arqueros, Vigorú o Reyes, y yo se los paso detallero, o sea, Mauricio Isla, está Kusevich, Sierra Alta, Bimber, y ahí tiene que hacer jugar a pavés con Guerrero. A pavés con Maxi Guerrero, porque no tiene otro. Cabral, Tapia, Mora, y a la izquierda... Cepeda. Un poco el otro equipo, claro, ahí Guerrero tiene que ir al sacrificio. Bueno, pero es un poco para graficar esto de que no llamó a otro jugador en el puesto y cuando se cae al arcón y pulgar, por ejemplo, solamente fue Arturo Vidal. Vamos con lo que respondió Ricardo Canerca acerca de esta pregunta que bien la señalaba Naranja Sansobre, esto de Mauricio Isla, que fue el capitán, y después sale lo de Arturo Vidal, que llama a emergencia y ahora es capitán. Bueno, de la capitanía, de los jugadores que exportan la jireta, también se refirió el técnico Ricardo Canerca. Ha habido un criterio en la selección que se ha respaldado a los jugadores de mayor experiencia. Si usted analiza los capitanes de la selección, tienen que ver con los jugadores que más experiencia han estado. Lo fue Bravo en su momento, del primer momento que estuvo. Cuando dejó de ser convocado en esa fecha, Mauricio, pasó a ser Maripán. Y ahora, por un respeto a la trayectoria y a lo que viene siendo acostumbrado más que nada a Chile, pasó a ser capitán Vidal. No lo veo como en ningún extremo a nada. Simplemente es algo que tiene que ver con la trayectoria, tiene que ver con la experiencia, tiene que ver un poco con la antigüedad. Más que nada tiene que ver con eso, no tiene nada que ver con otra cosa. Y recuerden que siempre les dije, y para ratificarlo otra vez, nadie tiene las puertas cerradas en la selección. Nadie. Así como pueden dejar de ser convocados, pueden volver a ser llamados otra vez. Se va por el tema de la jineta, ¿no?, de la capitanía. No, no era el fondo de la pregunta. La pregunta no iba por ahí, era cómo alguien que era capitán pasa a la fecha siguiente no ser citado y ahora lo llama, pero netamente de emergencia, de último minuto. Es más, la semana pasada destacamos lo de Vidal, que no es rencoroso, o sea, lo llama Gareca y viene igual, por más que sea muy crítico y no lo había citado. Bueno, en este caso, Mauricio Gila también hay que destacarlo, ¿no? Podría estar de vacaciones, tranquilamente, en Hawái, donde quiera. O sea, él perfectamente pudo haber estado de vacaciones en ese momento, porque Colo Colo ya no... Por eso, y quizás tenía planificado y la descartó para poder venir, para aplaudirlo. Pero me parece que la respuesta de Ricardo Gareca a concentrarse netamente en la jineta, cuando la pregunta obviamente es otra, me parece que, bueno, muestra un poco lo perdido que está Ricardo. Yo siento que es un baile como de desautorizaciones las últimas medidas que ha tomado, porque finalmente ya la convocatoria de Vidal, yo creo que para el resto es un mensaje en esa línea, creo. Para mí, por lo menos, sí lo es. Y la convocatoria también de Mauricio Gila va exactamente en la misma línea, digamos, un jugador que fue tú, si no me equivoco, antepenúltimo capitán de la selección chilena, porque también ha cambiado mucho de jineta en el último tiempo, y está bien, se la da a los que a su juicio, tienen más años en la selección, perfecto, es un argumento válido, pero la verdad es que después de lo que Arturo Vidal, más allá de que haya rencor de por medio o no, de ambas partes, dijo públicamente, y todos lo escuchamos y lo leímos con todas las letras, creo que no no era aconsejable que un jugador más allá de su currículum llevase a la capitanía. Yo creo que ahí, bueno, no sé, para mí otro error no forzado de parte del cuerpo técnico de Gareca, que claramente mete mano, digamos, participa en la nominación de un capitán, no se lo deja netamente al grupo, que muchas veces hay otros entrenadores que lo realizan de esa manera. No sé, no me parece, y lo de Mauricio Isla, de verdad, insólito, ya lo veníamos comentando respecto a la posibilidad inminente de que Loyola recibiara tarjeta amarilla, no convocó otro lateral derecho. Ahora, lo lógico, uno pensaría, ¿no? Sería que juegue Ormazábal. Debería. Ese es su lateral derecho, ¿no? Si era él inicialmente convocado, ahora que aparezca Mauricio Isla en el equipo titular, yo menos lo entendería. Pero si Vidal no estaba citado. Claro. Vidal no estaba citado por esta nominación y no iba a ser Willem Sález con titular. Pero es que parece que a Isla por lo menos se le castigó después del partido con Bolivia, ¿no? Como que futbolísticamente, bueno, en ese partido destacar algún rendimiento también está bastante difícil, pero parece que esa fue la razón de fondo, al parecer, como para que no apareciera la nómina siguiente. Yo creo que fueron sus declaraciones porque Isla declaró abiertamente que había sido una vergüenza y que la sentían como un plantel, a diferencia de lo que dijo Ricardo Gareca en conferencia. O sea, son diferencias y obviamente viendo cómo viene la cosa veo muy difícil que Ricardo Gareca vaya a contestar, digamos, en su familia una pregunta así. contesto muchas cosas. Ahora, espérame, antes de ir con Marce, porque no hemos centrado en Gareca en lo que dijo y lo que no dijo en esta conferencia, en su actitud y todo lo demás. Futbolísticamente, ya que estábamos hablando del caso Arturo Vidal, ¿qué les pareció frente a Perú, Gastón, Caro? Yo creo que anduvo bien hasta que el cuerpo le permitió seguir a un ritmo que en eliminatoria, por más que sea de dos equipos que están en el fondo de la tabla, sigue siendo más intenso que lo que está acostumbrado a hacer acá, en la liga local. O sea, creo que nos rendió al mismo nivel de fuera de serie, que lo hizo en Copa Libertadores hasta que no le da más al cuerpo, que es usualmente hasta los 70, 75 minutos. Después de eso ya se empieza a notar el desgaste y el estilo de juego de Vidal está muy basado en ese despliegue físico. entonces evidentemente le va a bajar. Creo que es un jugador que aportó mucho, que tuvo sus errores como todos. Creo que otro jugador que por ejemplo no tuvo de sus mejores versiones que le hemos visto en la selección fue Gabriel Suazo, por ejemplo. Pero que Vidal aportó y va a seguir siendo aporte. ¿Qué otro jugador patea de la manera en que recibe ese centro Vidal sin parar la pelota? Una pelota muy difícil porque aparenta ser muy fácil ese lanzamiento. Terminan las manos del portero pero la verdad es que fue una opción de gol clara de las que tuvo Chile dentro del partido. La verdad es que yo me quedo con esa joyita del compromiso más allá de alguna entrega inapropiada de Vidal. Creo también que estuvo bien rodeado Vidal. A mí me gustó harto el mediocampo que armó Chile frente a Perú. Pero con el transcurso de los minutos en el partido se notaban que jugadores iban agotando. En el caso de Vidal por ejemplo a mí me parece lo más claro era lo de Vicente Pizarro y lo de Alexandra Aravena. Desgastadísimos. Y hacerlo hasta el minuto 95 90 para 4 no soy injusto. No, no. Si fue 94 con 30 94 con 40 segundos una cosa increíble. Nunca antes he visto. Marce te iba a preguntar ¿cuándo estás de cumpleaños tú? ¿Cuándo estás de cumpleaños? ¿Sí? ¿Cuándo estás de cumpleaños Marcelo? ¿Quién? ¿Gareca? ¿Tú? ¿Tú? Fue un clásico creo ese día. ¿Ya fue? Sí, ya fue 10 de agosto. ¿10 de agosto? No, no, por eso. ¿10 de agosto? Ah, ya es. ¿10 de agosto? No, no, no. Le iba a decir que si organiza su cumpleaños y invita a Ricardo Gareca no creo que vaya porque la última pregunta que le ha hecho Marcelo Díaz la ha tomado pésimo. Pésimo. Además, insisto por cómo responde y lo que responde ya es otra cosa pero cómo responde Marce definitivamente no le gustó nada a tu pregunta el día de hoy. ¿Le cae de mal ya? Yo creo. O sea, no va a ser Ricky, no... No. Don Ricardo. Profe Richie no creo. De el Egipto. La semana pasada ¿qué fue lo que le molestó? Ah, porque se había ido si estaba el compromiso era real con la selección chilena porque se había ido a Argentina 10 días. Sí, sí, sí. Se molestó. Y ahora, bueno, la consulta tiene que ver porque le ha costado tanto después de que salió de Perú lleva dos años dos años desde que sale de Perú desde que el partido con Australia el día que se empata cero y lo pierde en penales renuncia a la selección de Perú pasan varios meses hasta que asume Vélez Sarfield un 9 de marzo lo estudié, señor Gareca lo estudié 9 de marzo donde asume del año 2023 a Vélez Sarfield debuta el 13 con Platense después gana Central Córdoba 4 a 0 y después de ahí en adelante empates, empates derrotas, derrotas derrotas, empates 3 derrotas un triunfo 4 empates perdón 7 empates 4 derrotas se va de Vélez Sarfield renuncia a Vélez Sarfield porque no pudo mejorar por lo que le habían traído le pidieron mejorar el equipo no lo mejoró se fue llega Chile solamente partidos oficiales porque claro tiene el triunfo contra el Bani y contra la selección de Paraguay pero en partidos oficiales 3 empates todos 0 a 0 5 derrotas un triunfo en 2 años un triunfo en 2 años y esa fue mi consulta y anexada viene lo de Marambio de Canal 13 que le pregunta por qué las otras selecciones han mejorado con técnico nuevo y Chile no estas fueron las respuestas de Ricardo Gareca o sea yo le pedí un autoanálisis de por qué le estaba pasando eso después de que sale de Perú y de Canal 13 le preguntan por qué Chile no ha mejorado y las otras selecciones sí estas fueron las dos respuestas yo sigo siendo el mismo hágalo usted yo no yo me tengo yo sigo teniendo la misma capacidad el mismo equipo de trabajo a veces los resultados vienen y a veces los resultados no ayudan porque no no le puedo contestar o sea simplemente bueno así se dieron los resultados yo tengo metas todavía están dentro de mis metas o sea que no doy nada por perdido sigo teniendo fe sigo teniendo la misma convicción desde el primer momento que me hice cargo de Chile así que bueno es lo único que le puedo contestar después todo el análisis que hizo previo a usted es un desarrollo que hay que comunicarle usted a su gente tendrá usted mismo una apreciación más que nada llegará un momento que por ahí los dirigentes analizarán lo que usted lo que usted está analizando analizarán los dirigentes no yo respecto a eso no yo oye quiero aprovechar este momento porque como a Marcelo Díaz que nos dijo que la situación es la siguiente te pasan el micrófono para que tú hagas la pregunta y luego inmediatamente te lo quitan para pasárselo al periodista siguiente bueno quiero que a Marcelo como lo increpó le dijo hágalo usted ahora tenga la opción para darnos para darnos su parecer respecto a la pregunta que él mismo le formula de por qué ha ganado un partido pero si él es el técnico él tiene que responder esa pregunta de por qué él ha ido mal en dos años o sea qué qué diferente porque dice la capacidad es la misma su cuerpo técnico es el mismo pero por qué no encuentra soluciones y en lo de Vélez Sarpil decían porque yo antes de hacer preguntas vi y analicé estuve a punto de ver los 12 partidos que dirigió el Sarpil pero no tuve tiempo pero dicen que el día a día el día del entrenamiento diario distinto a una selección que llevaba ya 8 años le pasó la cuenta perfecto con preferencia quizás por ahí por qué no técnico de selección no de equipo pero válido exacto se hizo técnico antes era de equipo se hizo de selección tuvo 8 años en Perú ya perfecto se acomodó ese sistema pero ahora está en selección tampoco le encuentra vuelta al equipo el equipo no mejora claro tuvo quizás llegadas contra la selección peruana tuvo más oportunidades que en todos los otros partidos pero no ganó entonces él tiene que hacer su autoanálisis si yo Marcelo Díaz no le apuntara a las formaciones semana tras semana que no es mi caso semana tras semana no le apuntara a una formación de la U a una formación de la selección no averiguara qué pasa y cómo se mueven yo me cuestionaría lo estoy haciendo mal mándenme a otro equipo claro ahora yo siento de esta última respuesta no respuesta ser autocrítica tal vez tal vez hay autocrítica interna pero no la quiere expresar digamos frente a los medios de comunicación válido ok válido entonces él dice tenemos las mismas capacidades el mismo cuerpo técnico y ahí es donde yo me pregunto será que no ha ido actualizando y es una pregunta no es información ni una aseveración una pregunta será que su forma de entrenamiento su forma de pensamiento futbolístico no ha ido evolucionando junto al fútbol no ha ido evolucionando conforme van pasando los años porque el fútbol va evolucionando en su forma de jugar en su forma de entrenamiento ¿por qué lo digo? porque tal vez y esto vuelve a ser pregunta sus entrenamientos por ejemplo para aquellos que vienen de Europa o para aquellos que están aquí incluso en Colo Colo o en Universidad de Chile tal vez tienen tipos de entrenamiento mucho más actualizados y no le creerían el mensaje a Ricardo Gareca lo planteo como una pregunta como una posibilidad porque no tenemos la opción de verlo en entrenamiento yo creo que hay mucho de idiosincrasia de cada jugador en cada lugar en el que va mucho se hablaba en su momento de Ramón Díaz en River que mucho trabajo táctico específico y dedicado a lo Bielsa por ejemplo no tenía que era mucho más cercano al tolo gallego de hablar mucho de generar eso pero los tipos sacaban resultados igual en algunos lugares más en otros menos y tanto tiempo del Perú 2018 hasta ahora no ha pasado como para que se hayan habido grandes revoluciones o sea si uno ve el fútbol del año 2000 al 2010 hubo grandes revoluciones en el fútbol de ahí esa fecha hasta acá no sé si han habido tantos cambios como para decir mira su método yo creo que finalmente hay mensajes que llegan mensajes que no formas de relacionarse con la gente que en algunos países son distintas a otros pero que en este caso le están criticando perdona a Bielsa en Uruguay le están criticando precisamente eso como que él ha sido incapaz hasta el minuto exactamente con las medidas que ha tomado con las decisiones una vez aterrizado en Uruguay de adaptarse a la idiosincrasia del país digamos cómo funciona a cuáles son los códigos no escritos de la cultura sin embargo acá le funcionó a la perfección claro pero también el ejemplo que da Marcelo en la pregunta cuando le pone el ejemplo de Vélez o sea Gareca conocía a Vélez claro es argentino entonces no me puedes decir que no se adaptó a un país que no entendía la idiosincrasia del lugar que no entendían los camarines porque el tipo conocía todo entonces también hay una decadencia evidente en los resultados y cuando llega a Chile se le dan los resultados amistosos lo que quiera pero hay una hay una imagen que queda muy patente que es el duelo ante Francia campeón del mundo que venía recién muy fresquito vice campeón del mundo perdón y que estaba y que deja una muy buena imagen después de lo que venía a Chile pero una serie de resultados también te va mervando la confianza en cualquier equipo en cualquier equipo de trabajo en general no solo del fútbol si no se te van dando los resultados empieza si hay alguna duda algún temor alguna cosa y eso finalmente si el mismo cuerpo técnico no tiene la gana o la o la la con la palabra la la fuerza la fuerza como para tratar de levantar eso y si empiezan a caer en ese mismo foso bueno ya después queda queda mucho en entredicho para adelante decir chuta si el cuerpo técnico está como en duda que queda para el resto de lo que viene abajo y que por último quizá después de todo lo que se habló en la fecha pasada que lo vimos súper súper golpeado después de las últimas dos fechas clasificatorias que se esperaba que fuera a anunciarse la salida de Gareca en esa oportunidad y se dijo bueno tiene que ganar cuatro de los seis puntos capaz que los ganes los cuatro de los seis puntos y aún así yo no lo veo con ganas y quizá el acuerdo es que lleguemos a fin de año y después vemos que hacemos o lleguemos a fin de año y ahí te vas tranquilo y arreglamos las lucas que se yo yo lo veo con esa postura por lo menos no es que si es por eso si era por tomar los cuatro puntos y efectivamente la directiva le puso ese piso que yo desconozco si es así no tengo idea si acá hay alguna información al respecto claro es un trascendido bueno entonces efectivamente Chile iba a empatar a Perú se notó bastante claro se notó bastante claro porque al final esos cambios fueron más para matar el tiempo que para cambiar la cara del equipo pero ahí tú apuntas a ganar los tres puntos con Venezuela un Venezuela que viene por eso pero ganar los puntos locales apuestas al partido local pero lo que decía el tema de cómo entrenan los directores técnicos a ver hay un tema en las selecciones chilenas no hay tiempo en las selecciones digo en el mundo no hay tiempo tienes dos días tres días a lo más para trabajar con todo el plantel los nominados y es muy poco el tiempo hay técnicos muy meticulosos como lo era Bielsa que hacía jornadas de trabajo separados distintas por líneas cosas así o hay otros técnicos que son más vieja escuela como se dice pero me parece que todos tienen que tener un punto a favor y generalmente donde se busca en la lectura de partido en la lectura de partido previa de que mi rival va a hacer esto y en la lectura de partido durante el momento donde acá estoy ganando acá estoy perdiendo como el equilibrio bueno no ha logrado ninguna de las dos no ha planteado bien ningún partido porque además recordaba antes Marce lo de Brereton a Brereton no tuvo problema para sacar los minutos 35 cuando íbamos a uno cuando íbamos a uno 35 minutos fuera yo lo iba empatando contra Perú ni un cambio ni un refresco además como se siente yo me imagino no lo he hablado con ninguno así que no es información como se sienten los jugadores del banco de verdad como se sienten un partido se peda cabral cabral yo creo que cabral tiene más que claro que nada no voy a jugar a cabral yo creo que lo llama como oye el medio los hinchas están pidiendo cabral 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 ya déjenme tranquilo llamemos cabral pero no siento que sea una convicción de el llamado en Luciano Cabral pero a esta hora un minuto habrá subado pero a esta hora también Nala ¿qué es lo que hace convencido Gareca? no sé ni la conferencia de prensa la conferencia de prensa no la hace convencido yo creo que la convicatoria de Vidal exactamente lo mismo en la línea de cabral o sea yo siento que está más actuando por inercia que por convencimiento sabes que el fin de semana estaba leyendo un libro de Jorge Valdano que hablaba del poder del líder y del éxito y hay algo que me hace mucho sentido con respecto a esto que está pasando con Ricardo Gareca hoy en día cuando habla de que un fracaso atrae otro fracaso y que al final se transforma en un círculo vicioso más que virtuoso y que ahí los líderes empiezan a perder credibilidad en su discurso que me parece un tema que es súper importante porque el fútbol es resultadista queramos o no y en ese fracaso tras fracaso ya el discurso de Gareca no sé cómo será en la interna pero al menos aquí se siente poco creíble se siente que no que no tiene peso desgastado desgastado y eso obviamente viene no solamente de los resultados sino que viene de la actitud lo que yo decía recién después el partido como en Bolivia cuando no estuvo presente para recibir a Carlos Palacio cuando se va también digamos que entre la última fecha FIFA y esta ¿cuánto había? ¿un mes? no más que eso entonces se va a Argentina creo que una semana entonces son esas cosas que empiezan a hacer que el discurso de Gareca sea poco creíble Marce no sé cómo lo ven ustedes y si también hay novedades futbolísticas para el partido mañana sí bueno vamos a quedarnos con lo que dijo Gareca en la conferencia que el equipo está bien están todos bien y están todos con la convicción que están todos convencidos y yo creo que ahí Arturo Vidal tiene harto que ver también una vez terminado el partido lo reúne a todos antes del comenzar el segundo tiempo lo reúne a todos no festeja el empate pero sí comienza a saludar a cada uno de los jugadores Arturo Vidal yo creo que la presencia de Vidal le ayuda a Gareca le ayuda a Gareca a mantener viva la ilusión en el resto de los futbolistas yo creo que le ha ayudado pero coincido y estoy en la misma corriente de Gastón Foré que pase lo que pase mañana gane Chile 1-0 2-0 3-0 5-0 va a haber una conversación con Ricardo Gareca una vez terminado la fecha por parte de la dirigencia de la NFP para ver si es que continúan o de cara a las últimas seis fechas de marzo en adelante seis fechas que van a quedar para el próximo año pase lo que pase va a haber esa conversación de si continúa o no continúa independiente de lo que pase mañana insisto Marce bueno de lo que trabajó antes cortito eso o sea lo único que lo sostuvo para esta doble fecha eliminatoria fue la plata y el tiempo yo creo que no había plata y el poco tiempo yo creo que el poco tiempo porque fue hace un mes encontrar un técnico decirle Nico Córdoba que ya sería lamentable pero Nico Córdoba que además tiene sus amistosos que está disputando ahora no porque él está preparando otra cosa por eso sería muy lamentable en ese sentido andar desconcentrándolo del objetivo principal que es el Mundial entonces yo creo que están los recursos hoy día para el resto sería la única razón que lo sostuviera digamos independiente de lo que pase mañana tal como dice Marcelo gane la selección y si no la gana es peor todavía aparte que ese partido y la forma en que se pierde con Colombia era para sacar a cualquier técnico a cualquier técnico se va cualquier técnico de las otras nuevas selecciones se iba pero claro estaba está este contrato hasta el próximo año contrato caro contrato que le hubiese salido bastante plata en el FP claro ya a poco tiempo bueno que siga con esta cantidad de puntos que tiene que sacar que los puede sacar puede decir bueno yo cumplí pero hay una forma una forma de poder hacerlo y esa forma con Perú ya nos gustó en la dirigencia de la NFP porque como se está dando el partido se podía haber ganado bueno vamos a ver cómo le va a mañar a esta selección chilena que hoy enfrenta Venezuela y hoy día lo que trabajó en cancha el técnico Ricardo Gareca es el siguiente equipo con varios cambios con Brian Cortés en portería línea de cuatro Fabiano Hermasabal como lateral derecho se mantiene al igual que ayer siguen Maripan y Díaz como defensas centrales y Suazo como lateral izquierdo el medio campo Echeverría centralizado los interiores Vidal y Vicente Pizarro arriba Alexander Aravena Eduardo Vargas y Diego Valdés manteniendo el equipo que llegó en nueve ocasiones al arco de Perú ese es el equipo entonces que se mantiene para enfrentar a la selección de Venezuela ahora hubo un pequeño cambio en el entrenamiento de la mañana por algunos instantes salió Diego Valdés salió Diego Valdés Maxi Guerrero se ubicó como puntero derecho y Alexander Aravena como puntero izquierdo fue en algún momento de la práctica que hizo ese movimiento y Diego Valdés estuvo fuera ahora sinceramente no creo que saque a Diego Valdés que fue uno de los jugadores que estuvo más metido en las posibilidades que tuvo Chile tuvo un remate a portería una habilitación a Aravena no creo que lo vaya a sacar pero bueno pero hizo ese movimiento en algún instante de la práctica si el tema es que claro que no lo saque él digamos que no se lo obliga finalmente si está en condiciones claro se ve improbable que lo vaya a sacar pero ya hemos visto Diego Valdés con otros problemas en las elecciones que después termina con algún desgarro alguna cosa y que en el América lo reciben tan contento estoy averiguando si puede ser algo de físico pero para que haya sido algún cansado que llega para el destaque igual me encantaría ya a esta altura empezar a hacer una lista así como para correr la lista ¿en qué posición está Luciano Cabral de los volantes o volanteros de Chile? no yo creo que está muy postergado ¿no? está junto con Ben muy postergado claro por ahí ¿no? yo insisto en mi teoría él no lo llama por convicción sí no no pero bueno Vidal tampoco digamos Vidal también lo llama porque no tiene más volantes pero por último lo va a salir sí porque no tiene más imagínate que el equipo B está jugando en esa zona Maxi Guerrero lo que decía Marcelo de verdad que ya en fin increíble bueno Marcelo Díaz con toda la información de la selección chilena por supuesto seguimos atentos si pasa algo ahí en Juan Pinto Durán un abrazo grande para ti que estén bien chau chau